Bani Quirós, regidora del sector Cuatro Vientos, compartió las conclusiones de las negociaciones con el alcalde Felipe Serna. Según Quirós, se ha pactado la donación de un local actualmente ocupado por posesionarios para albergar el programa de vaso de leche, mientras que el segundo piso seguirá bajo el uso de los ocupantes actuales. Ahora la Junta Vecinal demanda la donación formal del terreno en el sector Cuatro Vientos con la firma unánime de todos sus integrantes como requisito indispensable. Bueno, ayer tuvimos una reunión con el alcalde y algunos moradores, porque viene hora de trabajo donde la gente no está, pues todos, como quisiéramos, pero el alcalde ya trajo una propuesta que la señora que lo está invadiendo va a donar el primer piso para que quede nuestro vaso de leche, para reactivar el vaso de leche y el segundo piso ya construiría ella, ¿no? Pero como nosotros, como pobladores, como de la Junta Vecinal, nosotros le dijimos que eso tiene que ir bajo un documento firmado tanto por ellos como por nosotros y los pobladores. En un principio, o sea, el alcalde como que no, dijo que nosotros no, pero nosotros exigimos que sí, como Junta Vecinal, firmar el documento y también algunos testigos, algunos pobladores, ¿no? Y ese es el tema. ¿Por qué le dan el primer piso y los aires, pues, para la señora que ha estado en posesión? Como dice el alcalde, y ellos también dijeron en un principio que el señor alcalde les había dicho que construyan nada más, pero acá esto ha sido el vaso de leche y los pobladores de acá estaban en desacuerdo. El alcalde tenía conocimiento que en este local funcionaba el vaso de leche, ¿por qué habría dado actualización para que construya otra persona? Desconozco eso, pero ellos dicen que el alcalde les había dicho, incluso el alcalde ayer, él mismo ya dijo, esa propuesta dijo, no esperó tal vez la opinión de todos, simplemente él dijo que se haga así, que se haga así, como él está diciendo. Y bueno, los pobladores, al ver que no tenemos ese apoyo de las autoridades, hemos optado por, por que sea así como él dice, pero con un documento que respalde. De apoyo en una, este, tenemos nosotros un video donde el alcalde inclusive dijo que esto no iba a ser posible casi por la municipalidad construirlo, porque mencionó que era bien difícil, que no se podía hacer o qué tiempo pasaría para construir. Es por eso que verbalmente nada más están haciendo las cosas, pero inclusive debe haber un documento donde esté firmando la municipalidad y también la Junta Vecinal para llegar a un acuerdo sobre, y aclarar con qué título va a salir o con qué nombre va a salir este documento, esa posesión. Claro, lo que dice el señor alcalde, esto, sí, estamos esperando el documento para poder revisarlo y firmar, ¿no? Porque el alcalde, como dice que el primer piso ellos lo donarían para el vaso de leche y el segundo piso ya ellos construirían. Documentado. Documentado. El primer piso dice que saldría a nombre de la municipalidad y el segundo piso y a nombre de las señoras que nos están invadiendo. Esa es una condición. Sí, y eso es lo que, bueno, ya está aplamado, vino el abogado también y ya esto, ya se quedó en eso, pues no estamos esperando nada más ahora el documento para poder firmar. ¿Para cuándo han quedado ya tenerlo listo el documento y ustedes también puedan firmar, ¿no? Como Junta Vecinal? Supuestamente para el día de hoy. En caso. Hay, a una variación, ¿qué acciones estarían tomando? Ir de nuevo contra el alcalde porque es a él que tenemos que recurrir como máxima autoridad para que solucione este tema. Se espera que estos compromisos anunciados por la regidora Bani Quirós y respaldados por el alcalde Felipe Serna conduzcan a una solución efectiva del conflicto sobre el uso de local en el sector Cuatro Vientos.